Egipto ha confirmado haber accedido a abrir al paso de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la población palestina. Eso sí, Biden advierte que en caso de que el movimiento de resistencia islámica jamás intervenga para retener esa ayuda, se acabará el compromiso adoptado por las partes. La presidencia de Egipto ha confirmado haber accedido a abrir el paso fronterizo de Rafah, el único cruce hacia la franja de Gaza que no está controlado por Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la población palestina. Así lo han confirmado a través de un comunicado que se abrirá el paso de manera duradera tras ponerse de acuerdo con las autoridades competentes de los dos países para coordinarse con las organizaciones humanitarias internacionales bajo la supervisión de la ONU para garantizar el acceso. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha comunicado esta decisión a su homólogo estadounidense Joe Biden en una llamada telefónica en la que se han centrado en la situación humanitaria del enclave. Por su parte, Biden ha explicado desde el Air Force One en declaraciones a los medios que el mandatario egipcio ha acordado permitir el paso de aproximadamente 20 camiones con ayuda humanitaria. No obstante, en caso de que el movimiento de resistencia islámica jamás intervenga para retener la ayuda, se acabará el compromiso adoptado por las partes. Finalmente, coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad en Oriente Próximo para evitar una escalada mayor del conflicto.